Recordando ¡Azul, azul! Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar Yo no estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará ¡Qué bonito! ¡Azul, azul! Quiero ponerme a beber un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará Flora hermosa que algún día se marchitará Gracias.